Quién es ese hombre que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Quién es ese hombre que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Quién es ese hombre que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer Quién es ese hombre que me mira y me desnuda Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar Pero me hace sentir mujer